¡Hola amigos de Dices Tú Que No! Bienvenidos un día más. Hoy os traemos los míticos fingers de queso. Esperamos que os gusten. ¡Hasta ahora! Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son 300 gramos de cheddar curado, 2 huevos, harina, risquetos, pan rallado y una cucharada de queso. Bueno amigos, pues ya estamos aquí y como os decía en la introducción, vamos a hacer unos fingers de quesos y lo primero que hemos hecho ha sido cortar el queso, los 300 gramos de queso en este tamaño, como veis, tamaño de dedo, con mi propio nombre dice finger, en inglés, dedo. Y luego lo siguiente que hemos hecho con el aparato este que solemos utilizar bastante aquí en Dices Tú Que No o con el mazo de un mortero en un recipiente como este, hemos metido los risquetos, los hemos triturado y lo hemos mezclado con el pan rallado para tener nuestra masa. Luego el otro que hemos hecho ha sido batir los huevos y la cucharada de agua. Entonces lo hemos mezclado todo y el paso que vamos a hacer será queso por harina, huevo, nuestra mezcla de risqueto con pan rallado y lo reservamos. Esta receta para mí me parece espectacular porque la podéis utilizar perfectamente pues un fin de semana que estéis con los amigos en casa, que estéis con la pareja o con los niños o con la familia. Ahora que se acercan fechas de estas ya como es casi navidad, los fines de semana que son que hace frío, que hace malo, que no apetece salir y tal, pues dices, coño, ¿qué hago? Pues me meto aquí, somanta, manta, peli y me meto aquí en casita tranquilamente, hago unos fingers y quedo como un señor. Bueno, pues nada, lo que hacemos es esto, lo pasamos, lo pasamos bien y lo apretamos bien para que quede bien impregnado, que sea una buena costra. No os importe manchado las manos, ¿vale? Esto, como bien sabemos, estamos en casa y esto es divertido mancharse. Tampoco pone hecho una mierda a la cocina, pero, ¿veis? Se echa la costrilla y reservamos. Vamos con el siguiente. Lo pasamos bien por la harina, que quede bien impregnado de harina en todos los sitios. Ahora lo pasamos. Lo pasamos por el huevo y del huevo al risqueto. Un risqueto y pan rallado. Pues así, con todos. Luego, una vez que estén terminados, lo que haremos será meterlos en un tupper bien cerraditos, para que no cojan olores, ni se queme ni nada. Los metemos en el congelador en torno a 3-4 horas, o si preferís dejarlos hechos para varios días o para el día siguiente, mejor que mejor. Cuanto más congelados estén, mejor, porque luego lo que vamos a hacer es pegarles un golpe de calor. Así que nada, me dejáis que siga con los risquetos, limpio todo esto, lo dejamos reposar y volvemos. Pues nada, amigos, hasta ahora. Bueno, amigos, pues ya han pasado, como os dije, entre las 3-4 horas y una noche entera, para hacerlo para comer el día siguiente, y ya he sacado los fingers del congelador, y lo que vamos a hacer es poner aceite de girasol muy caliente, que este ya está ardiendo, y vamos a empezar a freír los fingers. Y no tiene nada más que esto. Ponernos a freír, con mucho cuidado, esto está ardiendo, y nada, tostarlos, y ya está bien. Bueno, ahora como veis, como esto está congelado y tiene un poquito de escarcha, lo que habéis hecho es bajarse la temperatura del aceite, con lo cual, esto nos va a reducir un poco, nos va a aumentar el tiempo de fritura, que es lo que tienen freír los congelados. Y nada más, amigos, voy a terminar de freír esto, y ya tendríamos nuestros magníficos fingers. Bueno, lo que decimos siempre, hacer felices a la gente, cocinar, cocinar para vuestros amigos, vuestros queridos familiares, y escribirnos a nuestro correo, tusrecetas.com, que aparece aquí abajo, o visitar nuestra página web, www.dicesttukeno.com, y mandaros cualquier sugerencia, cualquier receta, lo que queráis. Y si sois fan de los fingers de queso, pulgarcito por arriba, y suscribiros a nuestro canal, que también aparece aquí arriba. Pues nada, amigos, ¿dices tú que no puedes hacer unos auténticos fingers de queso? Aquí los tenéis. Nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!